Cada dos años hacemos un llamado, una nueva convocatoria y siempre hay muy buena respuesta. A los estudiantes les interesa participar, además de por el monto que significa la beca para algunos, también por las actividades que realizamos en el vivero, para formarse en esa área, en todo lo que es multiplicación de plantas y también el trabajo con grupos de escuelas de alumnos especiales. Entonces creo que es interesante, vienen mucho a consultar y hasta fin de mes, hasta el 31 de agosto, ellos pueden anotarse en la Secretaría de Bienestar de la Universidad. ¿Hay algún requisito específico para aquellos interesados en participar? No, está abierto para estudiantes de agronomía, de veterinaria y para estudiantes de ciencias humanas, fundamentalmente los que están vinculados a las carreras de educación especial y también de educación física, los que participan en olimpíadas especiales, porque son los que tienen más experiencia para el trabajo con chicos especiales. ¿Y en los primeros días del mes de septiembre se realizaría una primera reunión informativa con los chicos? Sí, ahí sería la reunión informativa para que ya en septiembre comiencen a trabajar y a participar de todas las actividades que planteamos. Con los alumnos especiales, bueno, ya venimos desarrollando la tarea, solo que la convocatoria esta, digamos, renueva becarios a partir de septiembre, entonces, bueno, es un continuo, siempre están participando becarios en el vivero. ¡Gracias!